Cuando quiere huir del infierno, y yo ardiendo de una vez, y me olvidaré Dispuesto a morir, hay que seguir creyendo Y me ahoga en todas mis velas, como en un sol que vive en ti Y me ha ido de ti, aunque sea lo que no tengo Cuando quiere huir del infierno, y yo ardiendo de una vez, y me olvidaré de ti Música